El alcalde distrital anunció que mediante un recorrido verificó los avances de las obras que se adelantan para construir la planta de tratamiento de aguas residuales con el fin de recuperar en un significativo porcentaje las fuentes hídricas de la ciudad. Una obra que recuperará el 95% de nuestros espejos hídricos en la ciudad y seguimos trabajando para que sea el 100% con los nuevos colectores que hemos presentado a Ecopetrol y al Viceministerio de Aguas para seguir trabajando por la calidad de agua y la calidad de vida en Barranca Bermeja. El mandatario anunció que exigió a la contratista encargada de la obra el estricto cumplimiento del plan detallado de trabajo. La visita también la acompañó el gerente de Aguas de Barranca Bermeja, quien indicó que realizan un control permanente en el lugar. Donde estamos avanzando de manera significativa, estamos ejerciendo un control permanente como empresa de aguas de Barranca Bermeja, como supervisores de los contratos y en ese orden diría, señor alcalde, decirle que venimos trabajando de la mejor manera, venimos trabajando positivamente, cumpliendo con el plan detallado de trabajo. Hay unos tiempos que están estableciéndose, pero vamos cumpliendo con todo. Por ahora en el lugar se hace remoción de tierra y se espera que en el mes de diciembre se inicie con la obra civil para realizar la primera parte de la infraestructura.